Partieron, por fuera Jefe y Diablo en la delantera, segundo Siete Mantas, a corta distancia por el centro Viejo Buenos Aires pasa al primer lugar, segundo Mr. River, tercero por los palos Rayo Ardiente, cuarto Don Fanucci, quinto Very Good, sexto por el centro Maluma, están entrando a tierra derecha. Mantiene el primer lugar por los palos, pasó al primer lugar Very Good, segundo Mr. River, tercero Viejo Buenos Aires, los cuatrocientos, cuarto Rayo Ardiente, quinto por fuera Don Fanucci, la sexta ubicación Maluma, séptimo por fuera Valponi, mantiene la delantera por los palos Very Good, a corta distancia, por fuera Viejo Buenos Aires, pasando al primer lugar, doscientos metros finales, por fuera Don Fanucci, conjuntamente con Rayo Ardiente, este último pasa al primer lugar, segundo por fuera Don Fanucci, Rayo Ardiente mantiene el primer lugar, un cuerpo de ventaja y ganó Rayo Ardiente, segundo Don Fanucci, tercero Viejo Buenos Aires, cuarto Mr. River, después viene Maluma, Very Good, Jefe y Diablo Valponi, las últimas ubicaciones Mr. Mick Jagger, atrae al momento la última ubicación El Consul. Pasó al primer lugar, Very Good, segundo Mr. River, tercero Viejo Buenos Aires, los cuatrocientos, cuarto Rayo Ardiente, quinto por fuera Don Fanucci, la sexta ubicación Maluma, séptimo por fuera Valponi, mantiene la delantera por los palos Very Good, a corta distancia, por fuera Viejo Buenos Aires, pasando al primer lugar, doscientos metros finales, por fuera Don Fanucci, conjuntamente con Rayo Ardiente, este último pasa al primer lugar, segundo por fuera Don Fanucci, Rayo Ardiente mantiene el primer lugar, un cuerpo de ventaja y ganó Rayo Ardiente, segundo Don Fanucci, tercero Viejo Buenos Aires, cuarto Mr. River, después viene Maluma, Very Good, Jefe y Diablo Valponi, las últimas ubicaciones Mr.